Estamos trabajando muy fuertemente con la problemática de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, las carpetas médicas prolongadas de carácter psiquiátrico, que hacen mucho daño. Es un problema que se viene arrastrando de manera crónica, que la pandemia puso un paréntesis en ese trabajo que habíamos empezado ni bien asumimos y ahora estamos profundizando ese trabajo, que le causa mucho daño no solamente a la policía, sino también al ciudadano, eso por un lado. Por el otro lado, desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof destinó 18 millones de pesos para el refuerzo de la seguridad en Varadero y lo que estuvimos haciendo recién y de manera muy rápida, porque nos pusimos de acuerdo muy rápido, ¿cómo lo vamos a distribuir? Nuestra prioridad es el servicio de calle y por eso con esa plata vamos a destinar los patrulleros que yo iba a mandar al operativo Sol, cero kilómetros, lo vamos a destinar acá y el intendente va a arreglar esto que tiene acá y van a ir al operativo Sol. Así que Varadero en los próximos 15 días, a partir de la firma del convenio, que lo haremos en la semana que viene, va a tener un parque automotor de 10 patrulleros. Eso era la posibilidad de cubrir todas las cuadrículas, los destacamentos, y tener dos patrulleros cero kilómetros backup que van a estar en el corralo municipal y que van a ser los backup para cuando los que están funcionando necesitan alguna reparación. Y con eso tenemos cubierto una problemática que parecía que nunca se iba a solucionar, lo tenemos por lo menos cubierto para los próximos dos años.